Yo tengo mi propia teoría al respecto, evidentemente cuando tienes un rival fuerte, los malos atacan de una manera mucho más virulenta. Isabel Díaz Ayuso es una presidenta con las ideas muy claras, con una doctrina política que pone en práctica y que no tiene complejos, y eso a la izquierda le molesta. La izquierda de este país no me gusta generalizar con otros países, porque en otros países la izquierda es mucho más moderna, pero tiene un vínculo común, que es el querer al país, la unidad del país y defender el país que les cobija a todos, y la historia del mismo. En España la izquierda precisamente trata de luchar contra eso, lo estamos viendo con el señor presidente del gobierno alabando la muerte de un etarra, que decide matarse, pues oye, bien hecho está, yo no voy a ser el que me ponga en contra, pero un tipo que se ha cargado a unas cuantas personas inocentes, lógicamente no hay que mostrar ningún tipo de pena al respecto, pero ellos han encontrado en Isabel Leyes Ayuso una rival fuerte, una rival que les planta cara, que dice lo que piensa y lo que no les gusta escuchar. La izquierda de España quiere gente doctrinaria, pero sobre todo quiere silencios, quiere coartar las libertades, persigue, humilla, vilipendia, acosa, veja a todo aquel que piensa distinto, bien sea a través de sus medios de comunicación afines que los tienen y muchos, desgraciadamente también el propio de la propia Comunidad de Madrid, yo no me cansaré de decirlo, es vergonzoso la manera en la que torticeramente utiliza muchos programas de la televisión pública de todos los madrileños para indirectamente acosar a la presidenta, es vergonzoso, pero aparte de eso, utilizan los medios sociales y redes para perseguir, acosar a todo aquel que piensa distinto.